Gracias, Presidenta. Esta semana se cumplen nueve meses de la aprobación en esta Cámara del Plan de Dinamización para las Comarcas Mineras. Yo le pregunto a la Junta, transcurridos estos nueve meses, qué valoración hace sobre el impacto que ha tenido este plan sobre las Comarcas Mineras. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la Consejera de Economía y Hacienda. Muchas gracias. Mire, en la Junta de Castilla y León nos sentimos satisfechos con los avances que ha supuesto este plan. Desde el punto de vista institucional hemos podido dotarnos de una serie de órganos, de instituciones, donde estamos todo el mundo representado y trabajamos en colaboración y cooperación. Y en cuanto al conjunto de medidas que se han llevado a cabo en este plan ya y que ya están en marcha, estamos hablando de la cantidad comprometida en el año 2016. Tiene un valor superior a 37 millones de euros, más, además, 30 millones de la lanzadera financiera que se han concedido en actuaciones para esos municipios mineros. Y, por tanto, estamos hablando de una inversión comprometida, muy superior incluso al importe que suponía todo el plan. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Rodríguez Rubio. Sí, señoría. Señora consejera, mire, la realidad es que hay que medirlo en generación de empleo. Yo le digo, desde que se puso en marcha este plan hasta el día de hoy se han destruido en las cuencas mineras más de 600 empleos. Es decir, a un ritmo de dos empleos por día se han destruido los municipios mineros desde que se aprobó este plan. Es decir, que este plan lo único que ha dinamizado es la destrucción de empleo en las cuencas mineras. Y le digo, es un incumplimiento permanente. En relación a las medidas para el consumo de carbón autóctono, no sabemos nada del céntimo verde que estaba recogido en el plan. No sabemos nada del sello de calidad. No sabemos nada de las inversiones medioambientales para que las térmicas puedan quemar carbón. Y no sabemos nada del impulso de la declaración de los yacimientos como reserva estratégica. Sí sabemos que cuando llueve baja la luz. Pero del resto no sabemos absolutamente nada. Pero escuche, en materia del impulso de los proyectos complementarios, no me valen esos números, señora consejera. No me vale. No me vale que usted incluya ahí el plan de obras de las diputaciones. No me vale que incluya el plan de juntas vecinales. Porque esas inversiones ya existen y existían mucho antes de la aprobación de este plan. Y lleva tanto dinero en una junta vecinal de una cuenca minera como en la del páramo de León. Por lo tanto, no camuflen las cifras. Y la realidad es que no sabemos nada, señora consejera. ¿Dónde está el compromiso de recuperar los 80 millones de euros que usted por escrito ha dicho que nos debe el Gobierno de España de los fondos mineros? ¿Dónde está eso, señora consejera? ¿Dónde está el recurso contra el Gobierno de España? No está ese recurso y lo peor es que no se le espera. Pero le digo, ustedes anunciaron en el mes de octubre a bombo y platillo un convenio marco con el Gobierno de España de 155 millones para desarrollar 25 proyectos en esta comunidad autónoma. Y en la misma nota de prensa dijeron ustedes, en la misma la redactaron ustedes, que iba a crearse la Comisión de Cooperación en un periodo de un mes. Señora consejera, ha pasado medio año. Pero lo grave es que el plan es 2013-2018. Y llevamos cuatro años sin un duro de inversión del Gobierno de España en las cuencas mineras. Le digo, esa es la realidad de lo que ha pasado. Esa es la realidad. Pero hoy más allá. Hay unos presupuestos generales, un anteproyecto de presupuesto de la Junta que tienen que traer a esta Cámara. Supongo que no incumplirá usted el compromiso de convocar de manera previa al Comité de Seguimiento para analizar qué proyectos se quieren incorporar. Supongo que irá la central de Biomasa del Bierzo. Supongo que irá el Ponfebrino. Supongo que irá el proyecto para dinamizar la zona de la Ollera. Supongo que irán todos esos proyectos que ya han vendido en ruedas de prensa por todos esos sitios. Le digo, yo quiero ver esos presupuestos y quiero ver ese compromiso. Y, por cierto, consejera, también quiero ver en esa reunión al representante del Gobierno de España que ustedes se comprometieron a que estaría en el momento en que se formase un Gobierno. Ya hay Gobierno. Veremos si ustedes son capaces de traerlo o si realmente les vuelven a ningunear desde la Moncloa, como ha ocurrido en estos últimos cinco años. Muchas gracias. Para un formato de dúpico, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Mire, señor Rodríguez, lo primero que le quiero aclarar es que las cifras que le he dado son inversiones de la Junta de Castilla y León. No incluye ni de las diputaciones, ni de las juntas vecinales, ni de nadie. Son inversiones de la Junta de Castilla y León. Y ustedes, todos los miembros de la Comisión de Seguimiento, tienen todas las inversiones que se han realizado en las cuencas mineras. Nosotros, respecto a la defensa de la minería, no le quepa ninguna duda. Seguimos defendiendo la minería con todas nuestras fuerzas. Hemos mantenido reuniones con el Gobierno central, con el secretario de Estado, en enero. Le he solicitado una reunión al ministro, aparte de conversaciones informales que he tenido con él. Estuvimos en Bruselas, porque ahí muchas veces radica el problema. En Bruselas estuvimos acompañados de los agentes económicos y sociales. Y es que le tengo que recordar, señor Rodríguez, que su partido, el Partido Socialista, fue el que finiquitó las ayudas a las reservas estratégicas y daba paso a las ayudas al cierre de las minas no competitivas, exigiendo el cierre de las mismas en el 2018 y la devolución de las ayudas. Y desde la Junta de Castilla y León, es verdad también que con su aquiescencia nos hemos opuesto firmemente y hemos intentado defender que no se devuelvan las ayudas y que siga existiendo esa minería competitiva a partir del año 2019. Pero recuerdo que fue el señor Almunia el que determinó esto, claro. Mire, seguimos insistiendo en la necesaria estabilidad de los contratos que se hagan con las térmicas, porque nos parece fundamental, porque es además de interés estratégico para España, para garantizar el suministro de carbón autóctono, que es importante, sobre todo para garantizar mayor estabilidad de precios. Pero es verdad, yo he hablado con las térmicas, he hablado con Endesa, hemos hablado con Gas Natural, pero mire, nadie obliga a que hagan contratos por dos años, nosotros intentamos que lo hagan lo más largo posible. En ese sentido, también seguimos reclamando, como ustedes, el cumplimiento del acuerdo marco del 2013-2018. Y solicitamos la constitución de la Comisión de Cooperación, donde sabe que se van a dilucidar los proyectos mineros y también los que nos deben de los proyectos mineros anteriores. Bien, pues ya nos han avisado hoy que nos van a convocar la Comisión de Cooperación, o sea que por lo menos hemos dado un paso adelante. Y por último, decirle que este plan de la dinamización de comarcas mineras ha servido para que las cifras de afiliados a la Seguridad Social se mantengan en un año, desde el diciembre de 2015 hasta 2016, sí hay 26.735 afiliados, que son los mismos que el año pasado. Y eso a pesar de que ha habido bajas de afiliación en el régimen especial de la minería del 60%. ¿Qué quiere decir eso? Que las otras actividades que se han puesto en marcha con el plan de dinamización están dando resultado y estamos manteniendo una diversificación de la actividad y además manteniendo el empleo. O sea que yo creo que la valoración que hacemos de ese plan, y muchas gracias por colaborar, todas las fuerzas que están aquí en él son positivas y tenemos que seguir insistiendo en realizar todas las medidas. Muchas gracias.